Uruguaya Fodmer Life Sciences, instalada en Nueva Alvesa, exportó el primer cargamento comercial con destino a Australia. Se convirtió en la primera firma de América Latina en concretar esta comercialización. El envío fue de 10 kilos de flores médicas con alto contenido de THC. Y vamos a tener más información con la gerenta de marketing de Fodmer Life Sciences, Vera Toquetti. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bien, Vera, estábamos hablando de la importancia de este cargamento. ¿Qué significa esta flor seca con alto contenido de THC? ¿Y para dónde? ¿Quién fue que lo compró en Australia? Bueno, este es un momento importantísimo para nosotros, como recién comentaste, porque nos convertimos en la primera compañía de la región que logra enviar esta exportación justamente de flor seca con contenido de THC. Esto significa, esto es medicinal 100%, por supuesto, y significa que esta flor, bueno, la flor tiene varios componentes. Los más conocidos son CBD y THC. En el caso nuestro nos especializamos por ahora en cultivo con THC, que se receta para diferentes dolencias, ¿no? Tanto el CBD como el THC se prescriben para diferentes dolencias, separados, juntos, combinados, de varias maneras. Bien, y hablamos de la importancia y leíamos declaraciones del CEO de la empresa, de Jordan Lewis, que dijo que cree que en los próximos 5 años, a 7 años, el país podría exportar productos vinculados al cannabis medicinal por un valor de mil millones de dólares. Y está hablando, dice, confía en que la marihuana medicinal tiene lo que se necesita para jugarle de igual a igual a las vacas, la soja y la celulosa, que son los rubros más importantes de colocaciones nacionales. ¿Cómo tienen estas cifras? ¿Cuál es la posibilidad económica de nuestro país en esta materia? Bueno, nosotros creemos, sí, que Uruguay tiene una gran oportunidad en este momento. Para empezar, porque fuimos pioneros hace varios años ya y llevamos la delantera en esto. Y para continuar, porque tenemos condiciones muy buenas para el cultivo de esta planta, tenemos buen clima, tenemos mejores costos de mano de obra, si nos comparamos con otros países, como Australia y con otros países de Europa, y eso también nos da una ventaja enorme. Y estas afirmaciones las podemos hacer por lo que está sucediendo en el mundo, en los mercados, la rapidez con la que se está regulando y legalizando, el cannabis medicinal en el mundo es asombroso. Hoy hay cerca de 48 países en el mundo que lo han legalizado y en dos años se espera que sean 80. Y las proyecciones, para que tengan una idea, se espera que en el 2028, a nivel global, esto sea una industria con un valor de 100 mil millones de dólares. Y aquí Uruguay, vuelvo, tiene una gran oportunidad porque fue pionero y porque tenemos buenas condiciones para hacerlo. Bien. Te consulto por último, ¿cuántas personas están empleadas directamente con la empresa que está instalada en Nueva Albecia? Bueno, en la época de la cosecha, que fue en abril de este año, llegamos a ser 180 personas. Esto es zafral, así que varía. Y eso fue empleo directo en abril de este año. En empleo indirecto, podríamos decir que llegamos a ser unas 350 personas. Y bueno, la idea es seguir aumentando a nivel que podamos ir cumpliendo nuestras metas. Bien. Vera Toqueti, muchísimas gracias por este móvil. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Jaime, tenemos consejos antes de irnos. Sí, porque...